Bienvenidos a Preguntas y Respuestas Bíblicas con John MacArthur. John es el autor de la serie de comentarios MacArthur del Nuevo Testamento. Sea un mártir fiel confesando a Cristo con su aliento moribundo o un criminal conocido maldiciendo el sistema de justicia antes de su ejecución, hay algo en las últimas palabras famosas que cautiva nuestro interés. Las últimas palabras que Jesús pronunció desde la cruz han intrigado a la gente a lo largo de los siglos. Él clamó, consumado es. John, ¿qué quiso decir Jesús con esa declaración corta que fue consumado? Cuando me acuerdo de esas conocidas palabras en español, lo que siempre viene a mi mente es una sola palabra en griego, tetelestai. No es que el Señor dijo, ya terminé. Han habido personas que murieron y se dieron cuenta de que era el fin de algo que pudieron haber esperado cumplir. Ese no fue el caso con Cristo. Él no estaba diciendo, ya terminé. Él estaba diciendo, está terminado. ¿Y qué queremos decir con terminado? ¿Qué tenía en mente? Es claro que lo que tenía en mente era la obra que estaba haciendo en la cruz. ¿Y qué obra fue esa? Fue la obra de llevar nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. La obra de absorber la ira divina de Dios contra toda persona en la historia humana que creyera para salvación. Él llevó los pecados de toda persona que creería en Él. Y Él llevó una carga infinita de pecado que millones de almas nunca podrían pagar en una eternidad de castigo. Pero Él la llevó esencialmente en tres horas de oscuridad porque Él podía llevar castigo infinito como una persona infinita. Y Él lo llevó todo de manera total. Y esa es la razón por la que el perdón es extendido a aquellos que creen porque sus pecados han sido pagados. Esa es la obra que terminó. Para más enseñanza en profundidad del libro de Juan o para hacer una pregunta, visite comentariosmacartur.com